Puta, entonces es cierto de eso que anda circulando en redes sociales, que 23 millones de dólares gastados, después de gastados, salen con la pendejada de que el terreno no es apto para construir ahí donde están haciendo ese hospital que iba a ser el más mejor del mundo mundial, decían los pendejos lambiscones, que iba a estar como en tres meses parece, parece que cinco días le faltan ya para inaugurar el para inaugurar ese hospital, cinco días más o menos por ahí algo así falta, no hombre no les da vergüenza, así, así en buena onda, decirle hijos de puta a ustedes es quedarse corto hombre, ustedes que las visconean y aplauden lo que Nayib Bukele está haciendo, si ese es un pendejo que, si son los inútiles tienen, y que se va a esperar de un cerote que se graduó en una discoteca donde solo drogos vagos y bolos llegaban, 23 millones de dólares tirados al suelo, tirados a la basura por gusto, y vayan a ver quien es el, puta es que eso confirma lo que dije yo en un video anterior donde este, la empresa esa a la que se le adjudicó eso, es un compadre de Nayib Bukele y el cual no, 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 no está especializado en construir ah no, pero decirles eso a los pendejos, puta, es como que si les eché salen la herida, pues, y te ponen a decir, o sea, se ponen a decir, más robaron los otros puta, yo creo que todos tenemos derecho a ser pendejos, pero esos Nayib Bukele, esos hijos de puta, así que, abusan del, abusan del, abusan del derecho, hombre, puta ya quisiera ver yo a la britán, a la britán y a todos esos lambiscones, el José Youtuber y todos esos hijos de puta que nomás medios se dan cuenta de una, de una tranza que hicieron los mismos de siempre y salen los hijos de puta épico miren estas ratas, como se roban millones de dólares de los salvadoreños, hoy no, hoy, hoy como es, hoy como, hoy como es ese hijo de puta musulmán con raíces, este, de allá de Oriente Medio, el de la britán y hoy no va a decir, hoy no va a decir ni mierda como, como por ese cabrón se le hace agua en las nalgas, ese cabrón de, de la britán y que parece costra de culo, parece el cabrón, el colorcito que tiene veinte, o sea puta, es que se cumple lo que dicen se cumple lo que dicen, este, allí en Mahatma Gandhi y Facundo Cabral se han cumplido a la perfección dos, dos dichos de Mahatma Gandhi y uno de Facundo Cabrales, Facundo Cabrales dijo de que cuando los pendejos se juntan eligen hasta el presidente y Mahatma Gandhi dijo de que si un idiota está en el poder es porque quienes lo eligieron están pero bien representados y dijo otra también, dijo otra donde esta se llama para el pueblo salvadoreño para ese para ese gran ganador en las elecciones que se hacen en El Salvador el gran ganador de siempre el abstencionismo aquellos que que dicen yo si no trabajo no me harto yo de los, yo no voy a votar porque todos esos hijos de puta son una mierda Mahatma Gandhi dijo al respecto de que des, desentenderse de la política incluye o tiene como resultado ser gobernado por los peores individuos si no, para muestra un botón miren este cabrón que tienen ahorita en el gobierno un pendejo pero elevado a la potencia infinita ah no, pero estos a mi me dicen pendejos a todos aquellos que criticamos a ese inútil bueno para nada que así como se pone la gorra para atrás así como tiene de atravesada la gorra así tiene de atravesado el serguete y por eso es que está siendo pendejada y media ahí en El Salvador puta definitivamente desentenderse de la política trae como resultado ser gobernado por mula pueblo salvadoreño ponga cara y vivo para las próximas elecciones yo no sé a quien quien tiene a usted para darle su voto si es un cabrón que va que va proponiendo eliminarse rebajarse los sueldos a la mitad o por lo menos a la mitad y ir eliminando todas esas prestaciones no sé si esos son los candidatos que usted está echándoles el ojo para darle su voto yo creo que no creo que lleva gente nueva gente nueva pero que viene de los mismos de siempre si no miren a este gobierno los mismos asesores que tenía Tony Saka son los que tiene Ina y Bukele yo no sé cómo es que estos pendejos quieren ver resultados diferentes utilizando las mismas mierdas entendieron el mensaje y para terminar al Salvador no le faltan recursos al Salvador lo que le sobran son ladrones y vean hasta están diciendo de que el hospital mejor del mundo mundial ya no va a valer 70 dólares sino que van 25 o 30 millones más agregaditos ahí claro como todo sale del dinero de los alboreños dinero de todos y dinero de nadie a la vez ay y así quieren que yo respete a un funcionario público se respeta cualquier funcionario público que haga las cosas bien o que sea un cabrón que goce de buena reputación pero si el cabrón que está ocupando un puesto importante en el Salvador es un pendejo un manipulador un bueno para nada un drogadicto como lo ha sido Nayib Bukele a mí no me da la puta gana respetar a un pendejo así ni a él ni a los pendejos que salen a defenderlo y no que lo salgan a defender como se debe defender con argumento no me refiero a esos pendejos que ven que alguien que se critican ahí Bukele no mi puta bueno a mí a mí hasta amenazas hasta de muerte a personal hasta a mi a mi personal me mandan los mensajes estos pendejos como que si yo la puta madre que los parió estoy criticando que hijos de la gran puta así que así está la cosa el hospital que iba a hacer iba a estar en tres meses dijo ya estamos a cinco días para que sea inaugurado no hay pero ni mierda se les esfumó así como las promesas que hizo el hijueputa en campaña aquellas promesas que dijo para engañar pendejos para alborotar gente para que votaran por él les dijo voten por mí y yo les vamos a enseñar cómo es que se hace política primero les vamos a eliminar la partida secreta porque eso es un robo vayan a ver en campaña prometió eso no hay Bukele y vean ahora ahora que ya está ahí siéntense aquí hijos de puta les dijo están pendejos si creen que voy a quitar la partida secreta están pendejos pendejos les dijo y otra 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 promesa de campaña dijo el impuesto a la telefonía es un es injusto es un robo eso no debe ser dijo en campaña por eso muchos pendejos le dieron el voto vayan a ver hoy que ella es presidente siéntense aquí les dijo si creen que les voy a quitar el impuesto sobre la telefonía están pendejos pendejos les dijo con solo esas dos razones yo tengo para mandar a que se arte la calavera de su madre a él y a todos los pendejos que salgan a defenderlo solo con esa y si nos ponemos a hacer la lista y es interminable la lista de promesas incumplidas o pendejadas que está haciendo que es lo diferente que tiene este gobierno absolutamente ni mierda al salvador no le faltan recursos le sobran ladrones pero peor que esos ladrones que tenemos en el gobierno son esos hijos de puta que salen a defenderlos esos hijos de puta igualados que por el amor a 10, 20, 30 pesos que le dan de los mismos dinero los salvadoreños son capaces de estarle echando flores a un hijo de puta que no sirve para ni mierda de hecho pues si Nayib Bukele no puede ni agarrar una puta pala si no puede ni agarrarla mucho menos va a poder usar las imágenes puta yo no les da vergüenza tener ese hijo de puta por presidente